Híjole, pues, miren, se vino la reforma eléctrica, ya vimos cómo quedaron exhibidos prácticamente estos diputados de oposición a nivel nacional, como unos vendepatrias, el presidente López Obrador se les adelantaba en esta reforma eléctrica y decía, vamos a darle el plan B, vamos a proteger el litio, vamos a hacer esta modificación a la ley minera, pero salieron muy listos, muy inteligentes estos opositores porque cuando les conviene sabemos son viejos lobos de mar y le han dado un revés al presidente López Obrador, encontraron el hueco donde se pueden meter para obviamente tumbar también esto. ¿Qué está pasando? Vamos a darle todos los detalles en los próximos minutos, quédese con nosotros, bienvenidos, bienvenidas, ¿le parece si le dedicamos esta porra a los opositores? Me encantaría saber su comentario, soy Polo Puga, venga, vamos a darle. Decía justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera, ¿verdad? Estos estas reformas pasaban en aquellos ayeres porque justamente había lana de por medio. Esto es parte de lo que decía el jefe del ejecutivo antes de que esté esta oposición entrometiera o metiera, como luego se dice, sus narices para tumbar esta iniciativa a la reforma, para reestructurar la ley minera. Obtuvieron mayoría absoluta, no hubo oposición, porque repartieron dinero. Por eso fue la llamada reforma energética, que es la reforma que nosotros estamos enfrentando. Ah, porque esto no termina todavía. Esto apenas comienza. Bueno, en ese entonces, pues compraron a los legisladores. Se sabe, inclusive, el caso de Lozoya con Ricardo Nayada, el supuesto soborno que hay de por medio. No, se viene una lucha más fuerte del presidente. Ya Marcelo Ebrard dijo que la defensa del litio va a ser parte de la agenda entre México e incluso Chile. El litio es un recurso que se debe, con el que se debe de beneficiar al pueblo de México. El litio nos pertenece. ¿Qué decía justamente Marcelo Ebrard? Como se sabe, Chile tiene recursos importantes del litio. En México está en una fase de exploración, hay diferentes estimaciones, pero el caso es de que va a ser el litio junto con otros minerales como el cobalto y otros, va a ser decisivo en la nueva era de electromovilidad en la que estamos entrando, en la que estamos ingresando. Entonces, sí va a ser un tema, no lo fue hoy porque no era el objetivo de una reunión de salutación y de establecer contacto directo y transmitirle un mensaje de respaldo y de deseos de éxito. No era el objetivo hoy agotar toda la agenda, pero ese tema del litio sí va a estar seguramente como una de las prioridades en la agenda común entre Chile y México. Venga, ahí se daba a conocer, ¿no? Incluso ya el mismo Gerardo Fernández Noroña dijo no vamos a permitir que el litio no esté al servicio del pueblo. Esto es lo que decía en su participación en la Cámara de Diputados. La decisión, porque además yo estoy convencido que a partir de este momento que han determinado tensar las cosas al grado de traicionar al pueblo con tal de buscar infringir una derrota política a nuestro movimiento y al gobierno que no alcanzan, nosotros aquí debemos comportarnos como lo que somos, como demócratas, como tolerantes, como plurales, pero como mayoría que somos en esta legislatura. No debemos mantener ni una sola, ni una sola concesión más. Somos mayoría y como tal debemos comportarnos porque tenemos una enorme responsabilidad frente al pueblo de México que está profundamente agraviado por lo que ayer se vivió en este pleno. No dieron un solo argumento, una sola razón válida para obstaculizar una reforma constitucional que es en beneficio de nuestra patria y de nuestro pueblo. Hoy, como no tienen un solo argumento en contra de que el litio sea propiedad y ejercicio exclusivo de la nación, porque dicen, ya está en la ley, si somos el principal productor de plata del mundo desde la época de la colonia y está en la ley que la plata es nuestra, pero no es así, está concesionada y son de las mineras canadienses que causan destrozos sin fin y que no le aportan ni un centavo en esencia al presupuesto nacional. Porque incluso muchas de estas traían deuda y el presidente tuvo que presionar para que pagara, ¿no? Por su parte, decía el presidente, envié la iniciativa para nacionalizar el litio, ¿verdad? Esto es parte de lo que decía el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Iniciativa que hoy, si así lo deciden en la Cámara, se va a discutir para que nacionalicemos el litio, así de claro. y que sólo se utilice para beneficio del desarrollo nacional. Entonces, llamo a los legisladores, ahora ya no se requieren dos terceras partes, es mayoría simple, y hago un llamado también respetuoso a los senadores, porque sólo se requiere mayoría, para que si es posible, hoy o mañana, ya se proteja el litio, y ya empecemos a estructurar la empresa, como la Comisión Federal de Electricidad, que va a manejar todo lo relacionado con el litio. Se va a poner difícil porque no quieren empoderar a la Comisión Federal de Electricidad, que decía ya el va por México, van a buscar frenar la reforma a la ley minera, ¿cómo? Con una moción suspensiva. Encontraron el hueco, vieron la forma de cómo darle a este asunto, y esta coalición, integrada por esto, a disque oposición, pedorra, el PAMPRI y el PRDD, anuncian la presentación de esta moción suspensiva contra la iniciativa de reforma de ley minera por el presidente López Obrador. El coordinador parlamentario del PAM decía, hoy pretende el gobierno actual de la manera más burda al vapor una reforma a la ley secundaria, a la ley minera, pero nosotros vamos a presentar esta moción suspensiva, porque evidentemente incumple. Para empezar, con las veinticuatro horas que se deben de tener de anticipación para circular un dictamen, no quisieron darnos a conocer el dictamen, decía Jorge Romero, además aseguró que la propuesta de López Obrador responde a un capricho, y entiende que este domingo no fue un día para un buen día para el mandatario, por el rechazo a la reforma eléctrica. Se puso bien interesante el asunto, damas, caballeros, en ese sentido, y pues lo dejaban bien claro, ¿verdad? Muy, muy claro, ahí estos opositores decían, no, 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 nada, nada que ver. Ahí está, mire, Jorge Romero Herrera, del PAN, es parte de lo que comentaban en ese sentido estos oportunistas. Los medios de comunicación, muchas gracias por su tiempo, por la gentileza de brindarnos su atención. Para transmitirles una idea, varias el día de hoy, que consideramos muy importantes, no sin antes evidentemente saludar a nuestros tres dirigentes nacionales, a mis compañeros coordinadores, a mis compañeras diputadas, todos de los grupos parlamentarios de Acción Nacional, del Revolucionario Institucional y de el PRD, de la Revolución Democrática, para decirles lo siguiente. Uno, primero, como ayer lo dijéramos en tribuna, contentas y contentos, porque la coalición Va por México está más fuerte y más unida que nunca, porque no solamente está nuestra voluntad de seguir unidos en una coalición que comenzó electoral y que ahora es y seguirá siendo parlamentaria y electoral, no sólo por nuestra convicción, sino porque en este gobierno se empeñan en unirnos cada vez más, pues entonces todo de lujo para nosotros. Nosotros decirles que ayer lo que hicimos fue cumplir con el mandato que nos dieran, como lo dijimos, millones de mujeres y hombres en este país hace casi un año, que fue básica y esencialmente defender y proteger nuestra constitución. Eso. Ahí está parte del discurso que decía, ¿verdad? Pues ya decía Bran Mendieta, hace dieciséis meses una tonelada de litio costaba siete mil dólares, hoy cuesta setenta y ocho mil dólares, el litio es de México y hoy se está nacionalizando, ayer la oposición intentó entregarlo a los extranjeros, hoy AMLO les da una elección de política, pero también de amor a México. Incluso Nancy Flores decía, confirma el presidente que desde el principio de la planeación de la reforma eléctrica, el gobierno se preparó para la traición del PRI y desde entonces tiene el plan para rescatar a la CFE y proteger el litio. Recuerda que el PAN surgió para defender intereses extranjeros. Pues bien, mis amigos, parte de de esto de lo que dice, ¿verdad? Incluso Rubén Moreira entró ahí, ¿verdad? Externó su preocupación por la reforma a la ley minera, pues desconoce el alcance que tenga la propuesta, por lo que con ello no podría votar a favor. ¿Verdad? Decía, no sabemos qué va a pasar con esto, cuál es la realidad, lo que pretende el grupo que tiene más diputados y con esos diputados lo quiere sacar por mayoría simple. Nosotros tenemos un amplio pensamiento nacionalista en el PRI y queremos que a México le vaya bien, decía ahí Rubén Moreira. Imagínense nada más las andeses que andan hoy diciéndole al pueblo de México. Damitas, caballeros, a mí me encantaría leer su comentario, por favor, cuál es su punto de vista, se lo voy a agradecer muchísimo. Gracias por el apoyo, soy Polo Puga, nos vemos en el siguiente video. Adiós.